Vecinos de la Alameda reportan que llevan aproximadamente 15 días sufriendo los daños del levantamiento del asfalto, pues comentan que los responsables de rehabilitar la zona dejaron las obras a medias, cuestión que les preocupa demasiado, ya que desconocen a la dependencia encargada y no saben a quien recurrir. Además comentan que nunca se les consultó o informó sobre las reparaciones que se pretendían hacer en la zona. Se dejaron de trabajar las máquinas, no nos dijeron si regresaban ni mucho menos. Lamentablemente con la lluvia se están haciendo los soñancos más grandes y se han aprovechado para aventar piedras o no sé qué está pasando porque los carros cada vez están cayendo a más profundo y más profundo con las lluvias. Nos avisaron, no nos avisaron ni cuando iban a empezar, ni cuando iban a terminar, ni cuando se iban a detener. Nosotros somos afectados porque tenemos que entrar las cocheras y nada más los carros golpean en la parte de abajo. Estamos en calidad de espera, pero probablemente están esperando a que pasen las lluvias porque cada vez que ponen el material se lo lleva el agua, pues rehabilitado y no. Cuando levantaron hicieron una mezcla de chapopote y arena, lo pusieron, empezaron las lluvias, se lo llevó. Eso es aproximadamente más de ocho días y en ocho días no se ha echado ni siquiera tierra o algo para tapar tantito los soñancos, se están lastimando mucho los carros. No, ya es trabajo del ayuntamiento probablemente porque te digo a nosotros ni se nos comunicaron ni siquiera para mover los carros ni nada, o sea que fue cosa de nosotros. Yo creo que es una empresa, claro que la está proporcionando el ayuntamiento porque si te fijas, allá arriba no entraron a la panorámica, eso pertenece al estado y entonces empezaron de aquí para abajo, yo creo que es del municipio. Nosotros le preguntamos a los de las máquinas, dijeron que era un contrato del municipio, pero hasta ahorita se detuvo. Han venido camionetas del municipio, se han estacionado, han visto y se han vuelto a ir. No importa ya como hayan dejado, no importa ya. ¿Qué te esperas de los gobiernos? ¿Sí? Así es sencillo. ¿Qué es lo que te esperas de estos carajos que en lugar de dejar aquí 20 pesos los mandan todos al otro lado? ¿Sí? Así de fácil. Aquí cuando has visto una huelga, aquí cuando has visto una reunión, aquí cuando has visto aquí, en Guanajuato, Guanajuato. El 70% de los pobladores de aquí, somos todos, ¿eh? Somos empleados del gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a pegar de gritos? El que vive ahí enfrente, el que vive allá, el que vive allá. Entonces ese es el motivo. Que les vale madre hacer y deshacer. ¿Dónde deberían de componer? ¿Cuándo? Por esa chingafí cinta asfáltica, mira. Oye, ¿qué nomás para que dure otros dos, tres años para justificar también impuestos y demás? ¿Dos, tres años nomás para que el que entra otra vez justifica los presupuestos? ¿Cuántos días? Ya es un promedio de 15 días. Hacen pausas, como ven, nomás hacen pausas. Vienen un día, vienen medio día, vienen un rato. Es más el tiempo que tardan ahí en preparar, ¿qué? La máquina. Es más el tiempo que andan ahí haciéndole el cuento, que lo que realmente hacen. Por nada, porque llovizna, llovizna y baja al río. Entonces, de todas formas, tiene uno que andarse igual surfando a medias banquetas, miren cómo están. A medias banquetas, algunos tienen escalones, otros no, y alguien en la noche, por ahí espero que no haya ocurrido ya, alguien por ahí en la tarde-noche se sube y no se da cuenta que no hay escalones y se va de jetas. ¿Y quién se va a hacer responsable? Un 90% aceptable, un 90%, sí. Desde luego, como es normal, pues baches y con esa, te digo, con esa capita que están poniendo de, creo que no tienen ni 5 centímetros, mira. Dijimos ya nos van a componer aquí en la calle porque había muchos baches, pero pues empezaron a levantar toda la carpeta y duraron unos 4 días trabajando y ya que levantaron todo eso, ya no regresaron, ya no regresaron, ya tienen más de una semana. Entonces, el día que llovió más fuerte, porque ya estaba la carpeta y ya estaba con, ya le habían echado parte del material de chapopote y así, y luego arena y pues uno piensa, pues ya están esperando que se seque o algo así, pero luego ya no regresaron. Entonces llegó la vez que llovió bastante fuerte, como se deslavó toda la carpeta que habían hecho. Entonces, nosotros no sabemos quién ordenó estos trabajos, andaban muchos trabajadores, sí. Era municipio, sería el gobierno del estado o obras públicas, porque cuando uno habla, siempre le dicen, habla tal teléfono y pues sí le toman los datos, pero nunca pasa nada. O dicen, es que no nos corresponde, hable a tal dependencia. Se supone que si es gobierno, ellos mismos deberían de comunicarse con quien corresponda. Uno no tiene por qué saber a quién le corresponde esto. Se supone que un presidente municipal, pues es para todos y tiene sus organismos. No creo que, ya tiene como 15 días esto, no creo que no pase nadie de las dependencias que vea esto como está. ¿Verdad? Y que, oiga, oye, pues esta situación está así, ¿por qué? Pero como que los funcionarios, como que no les interesa tampoco lo que pasa, aunque sean de sus áreas. Yo una vez paré a los del agua, precisamente a los de Simapag, y les comenté. No, pues sí, pues es que hay que hacer el reporte. Hablé a Simapag, también les dije, pues no, no ha pasado nada. A lo mejor no les corresponde, pero yo pienso que deberían de llamar a la dependencia que corresponda. Pues se supone que es trabajo de todos, ¿no? De obras públicas, de, no sé, servicios municipales o de quien sea. Los vecinos de la Alameda también se cuestionan por qué estas tareas se están haciendo en tiempos de lluvias. Y comentan que no los toman en cuenta al momento de la planeación y la ejecución de este tipo de acciones que se supone son a favor de la ciudad. Pero que en esta ocasión resultó peor la cosa. Y es por eso que exigen a las autoridades que se solucione este problema a la brevedad. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Eduardo Ramos.